Música Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro Alambre de cobre dorado de 0,4 milímetros de diámetro Y 2 ganchos para pendiente, en este caso son de latón esmaltado para que no de alergia Voy a cortar 2 tramos del aluminio grueso de 12 centímetros cada uno Uno para cada pendiente Y voy a hacer en cada extremo de estos cabos voy a hacer una espiral ¿Sabéis lo que vamos a hacer ya no? Por la miniatura del vídeo Se trata de una triqueta Bueno tiene muchos nombres, yo le he puesto tribal El motivo que lo esté haciendo es una espiral abierta Lo que vamos a hacer significa que no va pegada alambre con alambre Sino que lleva un poco de separación El motivo de que haga esto es porque he visto unos enredos horrorosos para hacer una pieza así Y no comprendo por qué tiene que hacer un círculo con tres alambres cortados aparte Con un borde cortante que luego hay que aplanar Sino que se puede hacer sin martillo y mucho más fácil Incluso de una pieza entera se puede hacer de un solo tramo de alambre Pero en eso sí hay que tener más en cuenta la medida En esto no Esto es a ojo y esto es muy fácil y vais a hacer muchas y os va a encantar Cada espiral va en un sentido En sentido contrario a la otra Como formando una S Vamos a ir moviendo una y otra para tener las dos Las mismas vueltas Por ejemplo esta ya tiene dos vueltas Pues vamos a moverla de al lado Hasta que tenga dos vueltas también Y así vamos tirando Una vuelta, media vuelta Hasta que ya esté cerradita En este caso tenemos Yo creo que calculo dos vueltas y media en cada una Y vamos a hacer dos iguales Esta y la otra exactamente igual ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el tribal? ¿De dónde viene? Muchos lo preguntáis Pero antes que nada Preguntaros ¿Quiénes son los celtas? ¿No? Porque encontráis eso siempre Con la palabra celta Bueno la palabra celta empezó a usarse en el siglo XVI Y en el siglo XVIII Para referirse a todos esos poblados dispersos por tantos sitios Sobre todo a poblados de Irlanda, de Escocia, de Gran Bretaña Pero también del oeste de Europa, de Francia, del oeste de España Incluso llegando hasta el sur Donde se mezclaron con los íberos De ahí los celtíberos Se usaba esa palabra para llamar a todos esos pueblos A partir del siglo XVIII Esos pueblos vivían prácticamente como en la edad del hierro Y en poblados amurallados llamados castros Castros le llamamos ahora a las casitas de los celtas ¿No? Que aún se siguen algunas conservando Sobre todo en el noroeste de España Pero realmente ni son la misma tribu Ni tienen un imperio Ni tienen absolutamente nada que ver unos con otros Era una forma de llamar a un pueblo pequeño Que además tenían grandes rivalidades entre ellos Y siempre había lucha uno con otro O sea que no se trata de un imperio Sino más bien de una forma de vida O de llamar a todos esos pequeños poblados Que tenían su nombre obviamente Pero sí tenían muchas costumbres similares Pues de ahí, de ahí se cree que vienen esos Yo tengo otra teoría Es un símbolo celta Pues no lo sé Se sabe muy muy poquito de los celtas ¿Eh? Muy poco Porque no conocían la escritura Dicen que sí Que está inspirada en la escritura romana En realidad la escritura celta Se ha encontrado Cinco letras Se encontró en Irlanda Entre el siglo III y IX Pero cuando realmente se encuentran esas letras Para firmar y demás contratos Es en el siglo XVIII En el siglo XVI también hay algo Pero hay combinaciones entre ellas Esto da lugar a 20 carácteres Yo no lo consideraría escritura Fijaos que estamos haciendo ahora Desde el mismo rollo del alambre Las mismas vueltas que hemos hecho En las dos piezas que hemos realizado Estamos haciendo lo mismo Pero esta vez sin cortar Porque esta es la base La base que va a sostener Esa S que hemos hecho en espiral Así que la palabra tribal Dicen que puede venir de la raíz tribu En cada poblado se repite ese signo Pues bueno, es posible que sea de eso De tres alas La triada capitolina Júpiter, Juno y Minerva de la antigua Roma Es uno de los nudos del templo de Salomón Las medallas de las mormonas griegas También se parecen mucho También se parecen mucho Así que yo no sé si esto es celta realmente Si es copiado de los griegos Me parece que sí Yo juraría que sí Pero también hay símbolos muy parecidos Que pertenecen a la América precolombina Lo que sí es verdad es que tiene algo que ver con Dios Igual que el triangulito del ojo en ejito Ya que forma un triángulo en medio Padre, Hijo y Espíritu Santo Fijaos, hemos dado dos vueltas y medias iguales Ya no os distraigo más De todas maneras lo voy a hacer dos veces Y ahora vamos dándole forma El aluminio es muy muy blando Pero una vez atado y moldeado Ya no es lo mismo Podéis martillear esta forma antes de coserla Y ahora vamos a medir aquí A ver si nos entra aquí bien la pieza Vemos que sí Y que queda el triángulo Que es lo que os estaba comentando Pues yo voy a cortar aquí un trocito En vez de cerrar Voy a ir atando primero las piezas Y voy a atar la primera a la del centro Voy a fijarme bien en la postura Por si quiero que los pendientes sean simétricos O asimétricos Va a ir atado y el cabo para diferentes formas En este caso lo voy a hacer como un espejo Van a quedar iguales en un lado que en otro Asimétricos Y lo voy a atar con el alambre de 0,4 milímetros Pues poco más es de los celtas Si vosotros sabéis algo Puedes dejarlo en comentarios Discusiones no, eh Que ya os he visto otras veces Y tuve que borrar un título incluso Discusiones de pelearse y eso no, eh Cada uno que opine lo que quiera y listo Se sabe muy muy poco de este pueblo Porque la mayoría la han escrito extranjeros, ¿no? Y ya os digo que como son muy diversos en muchas tribus Pues es muy difícil de saber absolutamente todo De esto Y los esclavos, los esclavos romanos Que cogieron los romanos Los esclavos celtas Cuando aprendieron a escribir Fueron los que comenzaron a contar su historia Voy a dar tres vueltas aquí Uniendo los dos cabos Y luego Antes de finalizar Voy a dar dos o tres vueltas En uno de los cabos solamente Para que quede más ajustado No tan abierto Como cuando damos dos vueltas Que queda el círculo muy abierto Así que esos son los que editaron su historia Quizás, quizás haya una escritura secreta más profunda Que desconocemos Que sea de los chamanes y esas cosas Pero no se sabe mucho más de ellos Tiene un nombre Perdón, el alfabeto este Le llaman Ogámico O alfabeto Ogán Yo no sé Si cinco símbolos Combinados Forman veinte Se pueden llamar alfabetos Puede que vengan de la runa La bruja Y esa gente Pues No lo sé Pero el pueblo llano Realmente no sabía escribir Hacía palitos Símbolos muy fácil Poco más Que ellos se entenderían entre ellos Y no todos Porque ya os digo Que son muchísimas tribus Muchas y además de muy poca gente Bueno, pues ya tenemos las tres vueltas centrales Hemos atado en un alambre Y ahora Vamos a atar en el lado contrario En un solo cabo también Le damos tres vueltas También dos Tres vueltas Y cortamos Cerramos bien Que todo quede bien ordenadito Ya que tampoco da tanto trabajo Hacer una pieza así Ya viste Que la gente se enreda mucho No sé por qué Porque realmente es Muy fácil Y de una pieza también Pero ya os digo Que calcular la medida Bueno, para mí Hacerlo aproximado Es bastante fácil Pero no para todos Lo iba a ser Así es más fácil De calcular la medida Ajustamos todo bien Y hacemos otro amare Aquí Y una con la que forma La base de la estructura Otra vez de nuevo Tres vueltas Lo mismo Estoy usando este alambre finito Podría usar aluminio Pero de 0,8 o 1 milímetro Este de 0,4 se aprecia menos Aunque tampoco pasaría nada Si se aprecia Queda bien igual Pues es muy fácil Y siendo La espiral de S Que hemos hecho abajo Siendo igual Y teniendo la misma vuelta El círculo de arriba Pues nos van a quedar Mil iguales No van a quedar Diferentes Por eso Y hacer el círculo manual Como veis Tampoco es muy complicado Con el aluminio Pues aquí lo mismo Tres vueltas Atando los dos alambres Tres vueltas En una de las espirales Atando Con un solo alambre Dos Tres vueltas Cortamos en el centro Que es donde molesta menos Y con el otro cabo Pues hacemos lo mismo Damos ahí Tres vueltas En un cabo solo Eso es para que quede Más fijo al final Si es un alambre Más duro Pues con las tres vueltas Pues ahí ha quedado No hace falta Que ateis En un cabo solamente Bueno pues ya está Cortamos Una vuelta más aquí Cortamos Y ahora Inmediatamente Vamos Una vuelta más No cabe Si es perfecto Inmediatamente ya Lo ordenamos Y que de verdad Que no hay ni mucho Que hablar en este video Porque es tan fácil De hacer esto Que yo no comprendo Los enreos Que se han armado Cierta gente Que yo estaba viendo Pero ahí Y me he quedado Como que Que has hecho aquí Porque cuatro piezas Porque Tanto lío Si esto Se puede hacer De una sola Sin problema Os lo juro Bueno tal vez Otro día lo hago Pero creo que Este proyecto Es mucho más Válido ¿Por qué? Aquí atado Aquí atado Tres vueltas Con los dos Alambres Y ahora En un alambre Solo Por ejemplo Este del exterior Pues vamos a dar Dos otras vueltas También La que nos conviene Vamos ordenando Todo Colocando bien ¿Veis? Que queda muy bien Queda muy bien Sin soldadura Ni nada Pues nada Yo no sé Si esto es celta Si es celta Le llaman celta Es un Tribal Pero Yo creo Que está copiado Sinceramente Creo que está copiado De los griegos Que me perdonen Los amantes De los celta Pero esa es Mi opinión Ya ustedes Opinen Lo que quieran De las mormonas Griegas Que también Formaba Un triángulo Con los tres rizos Y todo igual Y los que vivís En países De Latinoamérica Ya sabéis Que Hay símbolos Precolombinos Que son prácticamente El mismo Ya lo habréis visto En joyas Y demás Sobre todo Superpuestos En placas de oro Y eso Como filigrana ¿No? O relieve Hay un escrito Un Un Album En mi fanpage De facebook Donde hay Un nudo Del templo De Salomón Al revés Y está El otro Tipo De tribal Lo que llama Es triqueta Que forma Tres picos Tres alas Triadas Triqueta Triqueta Le solemos llamar Aquí Podéis consultarlo Y podéis ver Vosotros mismos Como se parece No Es exactamente igual A un nudo De lo que hay No al nudo No sé por qué Llamáis al nudo Porque hay mucho En el templo De Salomón A uno de los nudos Del templo De Salomón Es igual Pero al revés Luego Luego a saber El origen Pero lo que Si está claro Es que es religioso Bueno y esto Ya está Casi terminado Vamos aquí Cerrando todo Bien Ajustando Cerramos el Triángulo central Porque queda así Más curioso Más parecido A lo que es Una original Y en un cabo solo Pues volvemos A dar Dos o tres Vueltas Cortamos Y ya Lo único Que nos queda Es formar La parte de arriba Formar La parte de arriba Y vamos a hacer Un engarce Un engarce simple Y vamos a atar Dentro de ese mismo Engarce Y en los laterales Con el alambre Fino Que quede En el medio Ahí Justo Encima De la espiral Con la que Comenzamos El círculo Y ya Está listo Usamos De nuevo Ahora El alambre Fino Para atar Aquí Y ya Tenemos Una hecha Podemos cortar Aquí Luego me decís Que no Quizás He hablado Mucho Pero no Vamos a terminarla Y vamos a hacer La otra También Por si no lo han visto Por si se lo han perdido Por si me he salido Vamos a hacer La otra Que se hace Exactamente De la misma Manera Y queda Exactamente Igual Porque la medida De el caracolillo De base Pues es la misma Y vamos a medir También La vuelta Antes de hacer El círculo Que ya habéis visto Que son Dos vueltas Y media Pues aquí Igual Atamos Ahí los dos Y luego En un solo cabo Damos varias vueltas Dos Tres Está bien Y en el otro cabo Igual Tres vueltas En el centro Y tres en un cabo Tres en otro Dos o tres Dos está bien Tres también Y ya está Prácticamente Terminado El colgante El pendiente O lo que queráis Podéis hacer El conjunto Con los tres Yo os digo Que si cortáis La misma medida Os van a salir Todas exactamente Iguales Yo he buscado La forma Más fácil En que podéis Hacerla Y de una De una pieza Para mí Es más fácil Pero eso La medida Os va a costar Calcularla Porque quizás Porque quizás No uséis El mismo alambre Sin embargo Con esta forma No importa El alambre Que uséis Ni la medida Que cortéis Para el caracol Luego contando Las vueltas Ya quedan Todas iguales Y ahí tenemos Nuestro símbolo Sagrado Ya que le vamos A poner El gancho Tenéis un vídeo De cómo se hacen Los ganchos Mirad En En el álbum Carpeta Otro O varios En En lista de reproducción En álbumes No sé si se llama Otros o varios Pero ahí están Los ganchos Varios tipos De ganchos Y este Que es de un vídeo Solo Que es el que lleva El muelle Ahí Realmente No es un muelle Enroscado Pues se ha acabado Vamos con la otra Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Comenzamos Aquí Vemos que tiene Dos vueltas y medias Pues damos Dos vueltas y medias También Tenemos Una Y media Dos Estamos haciendo Espirales abiertas Así que vamos a tener En cuenta Que tengan Más o menos El mismo hueco En la distancia ¿No? Porque si hago Una muy abierta Y la otra no Pues ya no va a quedar Igual Ya tenemos Ya tenemos Dos vueltas Y media Nos fijamos Por la otra Para que esté Igual Y le damos Otra vez La forma Es muy blando El aluminio Repito Por si alguien No lo uso Puedes hacer Lo mismo Con cobre De un milímetro Yo cortaría Una medida Inferior Para que no quede Tan grande Pero también Es cuestión De gustos Y de la dureza Del alambre Por ejemplo El cobre Recuperado Es mucho más duro Podéis Martillar La forma Antes de Amarrar Os digo Cuando sería El momento De martillarlo Vamos a ver Si nos encaja El risito Aquí abajo Vemos que son iguales O sea Que si Que si Que nos va a encajar Ahí bien Perfecto Pues ahora Yo voy a cortar Que me estorba Y el rollo Ahora sería El momento De martillar Las dos piezas Sueltas Esta y la otra Antes de Atarla Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Con el alambre Fin Damos tres Vueltecitas Sujetando Los dos Cabos Dos Y tres Y ahora En un solo cabo Damos ahí Otras dos O tres Vuelta Vamos a ir tirando Colocando Todo bien Derechito Dos o tres Vuelta Ahí en uno Solo Para que quede Más ajustado Para que no se Abre Cortamos Y con el otro Extremo del cabo Pues lo mismo Vamos a dar ahí Dos o tres Vuelta Fácil ¿Verdad? Más fácil Que lo que habéis Hecho Algunos Que ya lo he visto Veréis Lo siento De no enfadarse De poner tres piezas Colocadas Matilladas En los extremos Una para el aro Una Yo creo que así Es más fácil Ya me lo decís Igual os gusta más ¿No? Así con más piezas No Pero Creo que queda así Más curioso Además Bueno Pues ya está Dado aquí Esta también ¿Qué nos queda? Dar Unas cuantas vueltas En un solo alambre Para que quede más fijo Cortamos Y listo Aplastamos el piquito Se ha quedado por ahí Y nos vamos otra vez A los extremos Del rizo Que tocan el círculo Para atar ahí también Yo no lo he cerrado Por si se me movía Y tenía que ajustarlo mejor Pero ya veis que no Que esto no se mueve Y que queda todo igual Y ahora ya con este centro Podéis hacerlo Sin el círculo Es exactamente igual Es muy muy fácil La única diferencia Sería que Una vez hecho El primer rizo Que forma el círculo En vez de continuar Dándole la forma redonda Haríamos ahí el engarce Y se acabó Esa es la única diferencia Y además Con dos amarres Tendríamos suficiente ¿No? En vez de cinco Serían Cinco Uno Dos Tres En vez de cinco Pues serían dos O sea Todavía Acabaríamos antes Si el trisquel No llevase El círculo Trisquel Tribal ¿Cómo le llamas tú? ¿Le llamas diferente Al triala Que a este? O lo que llamamos Triqueta ¿O le llamas igual? Déjamelo En comentarios Bueno pues ya nos queda Aquí muy poquito Ya cortamos Y nos vamos ya A los extremos Del círculo Bien Pues ha quedado Bien En el círculo Acoplado Yo voy cortando Tramitos Incluso estoy cogiendo Tramos Que tengo ahí Cortado Lo que me han sobrado De alambre Siempre que no estén Estropeados ¿No? Pues ya sabéis Que los extremos De tirar A veces se estropean Hay que desecharlos Otra vez Las tres vueltas De rigor Otra vez Coplamos Bien Y ahora En uno De los extremos Damos otra vez Dos o tres vueltas En un solo cabo Ahí Para que quede Más fijo Más fuerte Y con el otro extremo En el lado contrario Pues también Aquí ya podemos cortar Déjame en comentario Si no lo has hecho antes Y ya sabes Pues no hace falta Pensabas que era tan fácil Las intentado No te ha salido Te ha ido bien Las de otro modo ¿Cuántas piezas usas Para hacerla? Si usas dos O usas más Pues bueno Pues este Se supone Que era un amuleto Según los escritos romanos Escrito por el clavo celta Para la prosperidad La salud Y demás No sé realmente El funcionamiento Pero sí Es algo religioso Como la mayoría De joyas bonitas Que tenemos Desde la antigüedad Suelen ser Cosas religiosas Primero Religiosas Y luego Son de Para indicar La clase Social De la persona Más allegados Al rey O a los hartos cargos Mejores joyas Bueno Casi como ahora ¿Verdad? Más bien ¿No? Bueno Pues aquí Ya vamos También A Fijarla En el aro Realmente En el aro De arriba No hacía Falta Fijarla Mucho Pero Para que lleve La misma Dinámica No vamos A hacer El aro Partiendo De la espiral Ya probaremos Otras formas Ya os digo Si queréis Hacerla así En el círculo Es muy fácil También de hacer No sé Si habéis caído En la cuenta Como lo he explicado Si bien o mal Si no Pues otro día Hacemos El tribal Sin el círculo De acuerdo Os pido Yo sé que todos No podéis ser miembro Ni dar donaciones Ni cosas de esas Porque no podéis O porque no queréis O porque yo sé Que es un gran esfuerzo Para alguna gente Por lo menos Compartir Compartir Comentar Difundir Por ahí el canal Porque sería De mucha ayuda Sería de mucha ayuda Al principio Era novedad Ya no lo he Ya son vídeos De Como dicen Otras De usar y tirar No lo veo Lo hago Ya no lo quiero No pues compártelo Compártelo Como yo Lo he compartido Contigo Eso sería un buen gesto Eso sería un buen gesto Y yo lo agradecería De verdad Bueno pues Terminamos aquí Desjuntar Todas las vueltecitas Vamos a procurar No montarnos No todo ordenado Cortamos Cortamos Aplastamos Los piquitos Y vamos a terminar La parte de arriba Yo sé que he dejado Un cabo muy largo Pero yo Intento no pecar De corto Porque ya me han pasado Muchas cosas Que me han quedado Muy justitas Y eso No tiene gracia Pues ya está Cortamos Hacemos lengarse Simple Lateral Y ahí pues Atamos igual Ahora Con el Alambre Fino Misma dinámica Repetitivo ¿Verdad? Se hace más rápido Es que yo hablo mucho Y me distraigo También Además quiero que os enteréis De una vez por todas Que no hacen falta Cuatro ni cinco piezas Para hacer una Un tribal No hace falta Y para hacer la triqueta Ya tenéis ahí un vídeo Que yo no sé si dura Ocho minutos o menos De una sola pieza Y queda muy muy bonita ¿Eh? Y es mucho más fácil Y rápido todavía Bueno Tenemos las tres vueltas Pues nos vamos a un cabo solo A dar Otras dos o tres vueltas Y ya está Prácticamente Acabada Aquí tiramos Ajustamos Bien Cortamos Y nos vamos Al otro extremo A hacer exactamente Lo mismo A dar las dos o tres vueltas A ajustar bien Y listo Fijaos que salen iguales ¿Eh? Cortando el caracol Y haciéndolo igual Salen Cien mil iguales Aquí hay dos vueltas Ya Dos o tres La que dé Eso no está un poco Muy relevante Las tres centrales Sí, ¿eh? Las tres centrales Porque son las que ejerce La fuerza mayor Esta es para la sujeción Para que no se vaya A enganchar Ni cosas raras Pues ya está Ya cortamos aquí Le colocamos su gancho ahora Su gancho realizado A mano de aluminio Es de latón enmaltado Que es antialérgico Se lo colocamos Y ya tenemos nuestros pendientes Solo nos falta Si queremos Pues Realizar el cordante O la pulsera O lo que os dé la gana Ya está listo Y está terminado Nuestro trabajo de hoy Si te ha gustado Este tutorial Like Comparte Suscríbete No olvides activar La campanita Pulsando en todas Las notificaciones Deja un comentario Hazte miembro Si te da la gana Y quieres tener Ventajas Muchas gracias Por estar Y hasta otra A la vez Te da la gana ¡Suscríbete!